La hora líquida Palabras, historias, anécdotas Canciones destiladas a lo largo del tiempo Un cóctel que se evapora Una hora que se escurre entre las manos Mi nombre es Guilespi y les doy la bienvenida a... La hora líquida Buenas noches, ¿cómo andan? Estamos comenzando la hora líquida Desde aquí, desde el auditorio principal El auditorio de Radio Nacional en Maipú 555 Muy bien luqueado, muy bien iluminado Y con un invitado estelar, de lujo Hace mucho tiempo que quería hablar con él Es Machi Rufino, bienvenido ¿Cómo andás, Machi? Bueno, muchas gracias Muchas gracias por la bienvenida Bien, bien Ando bien, por suerte Se te ve bien, tranquilo Relajado ¿Es así o hay una procesión que va por dentro? Nervios No, 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 no En general no Quizás el paso del tiempo, el paso de los años Hacen que uno Sí Después de haber pasado por, como todo el mundo Por tantas cosas buenas y malas Y bueno, uno aprende a cabalgar sobre las olas Está muy bueno eso Sí, claro, claro Igual, de todas formas Yo estoy haciendo memoria Y se Vos transmitías una cierta tranquilidad Estoy pensando, por ejemplo En Invisible, en el trío Eras como, no sé Quizás me equivoque Pero el más aplomado, si se quiere O el más Sí Digamos No sé si es exactamente por lo que vos pensás Quizás es una mezcla, claro Es una mezcla de timidez Y qué sé yo Que mucha gente me decía Machi, movete un poco más Qué sé yo Era medio momia arriba del escenario Bueno, pero eso es un tipo de contextura grande Sí, pero eso no No sé Digamos, por ahí yo mismo viéndome Pienso que hubiera sido mejor Un poquito más de plasticidad Pero bueno, sí Si di esa imagen Los bajistas en general Dan esa imagen De ser el tipo que está anclado Sobre la tierra Algunos y otros no Así que bueno, está Digamos que así fue Así será Ya es tarde para cambios Por ahí No, y aparte es parte de Es tu estilo Es tu forma Incluso Cuando uno Escucha tus grabaciones O te ve tocar Es como Cierra por todos lados Es así Alguna que otra vez Nos hemos cruzado Has venido muy gentilmente A tocar De invitado De algún concierto mío Sí, sí Lo acuerdo Y hemos estado ahí Y claro Uno siente esa solidez De la que De la que estamos hablando Hablando del bajo Del bajo concebido Sobre los discos de ellos Sobre los discos de ellos Y por supuesto que después También cuando aparecieron Los bajistas así más Revolucionarios Y por Jaco Pastorius Viste Me volví loco Pero bueno Nunca pretendí llegar Ni siquiera a parecerme A eso Pero te quiero decir Que eso puede tener que ver Con eso Además del hecho De que yo No soy un Guitarrista De venido en bajista Eso está muy bueno Sí, sí Yo empecé La música tocando el bajo Es más No toco la guitarra Claro Ah, nunca te Ni de grande Te interesó No Por ahí me interesa más La batería Me interesa más El teclado Sí Tengo uno Que no sé Para qué lo tengo Pero bueno Por lo menos puedo ver Cómo es un acorde Y demás Pero la guitarra No Me encanta escuchar La guitarra bien tocada Pero yo no Nunca sentí inclinación Por eso En realidad Esto lo he contado Muchas veces Yo soy bajista Digamos No por elección Sino porque Había una banda Que yo Visitaba En las épocas En que todavía No era músico Ni nada Una banda de barrio En Palermo Que era donde yo vivía Y Un día me estaban Esperando en la puerta Para decirme Que se les había ido El bajista Y que pensaban Que yo podía ser El candidato Para entrar a la banda Y yo hubiera agarrado Cualquier cosa Bajista ¿Vos nunca habías tocado Una nota del bajo? No No tenías No No tenía idea ¿Y te colgaste el bajo ahí? Me colgué el bajo ahí Ante la insistencia de ellos Que me decían No, el bajo es fácil Tiene cuatro cuerdas Nosotros te enseñamos Ese tipo de cosas ¿No? Pero yo le puse Mucha garra Tocaba todo el día Y bueno Acudió que ya A los pocos meses Ya esa banda Era como que me quedaba chica ¿No? Porque yo estaba Muy dedicado Y bueno Nada Pero ya te digo Fue Yo no lo elegía Digamos que el instrumento Me eligió a mí Y yo como quería ser parte de Algo de una banda Hubiera agarrado cualquier instrumento Lo que me hubieran ofrecido Sí, sí, sí Vos sentiste en ese momento Esto es lo mío Digamos La música El ambiente Lo mío era Ser parte de Claro Parte de una banda Y eso Eso sí funcionaba Y después Viste Como pasan los matrimonios Por poder Viste Que casan a los novios Que no se conocen Uno está en un lugar Y otro está en el otro Y después se conocen Y a lo mejor Sufren algún tipo De desengaño ¿No? Decir Uy Me tocó esto No fue mi caso ¿No? Y después Bueno Empiezan a convivir Tienen hijos Empieza el cariñito Digamos Así de a poco Bueno Yo sentí eso De pronto ¿No? Después Bueno Sí Me gusta Me gusta el instrumento Pero no soy fanático No soy fanático Del bajo De los tipos que dicen Adoro las frecuencias Graves Sí, sí Eso a mí no me pasa A mí me gusta la música En general Y cuando escucho Escucho todo ¿No? No, no Tengo Digamos He desarrollado Esa capacidad De poder escuchar Que no es ninguna Cualquier director De orquesta La tiene ¿No? De escuchar todo Simultáneamente Y al mismo tiempo Poder ir paneando Cada cosa ¿No? Me llama mucho La atención Los bateristas Los bateristas Cuando yo Escucho No sé Un grupo Ya sea de rock De jazz De fusión Y los bateristas Me atrapan ¿No? Es el instrumento Que a mí Me hubiera gustado Tocar De todas formas Digamos El bajo Tomando en cuenta Todos los instrumentos Que hay ahí En el abanico De posibilidades El bajo Es el más Con pinche De la batería O por lo menos En una época Lo era ¿No? No, no Eso es así Y Mira Una vez vi Una Una clínica Filmada De Winton Marsalis A quien vos seguramente Sí Un trompetista Espectacular Yo tuve oportunidad De conocerlo Personalmente Una de las últimas veces Que vino Que estuve en el Colón Y ahí lo conocí Vamos para ese lado Ahora un momento No, pero te decía En esa clínica Que es en el aula magna De una universidad No sé si era Harvard O una así Muy importante Le dice a todos Los que están presentes Chicos muy jóvenes Que el bajo Y la batería Son el motor Y las ruedas Lo define así De una manera automovilística Eso sigue siendo Sigue teniendo el mismo valor El bajo y la batería Interaccionan ¿No? Así que Digamos No llegues a ser baterista Pero de alguna manera Soy el Como dijiste vos El compinche El compinche Y digamos Cada vez que escuchas Una linda canción Una buena banda Me pasa a mí Empiezo a focalizar también Además del cantante Los arreglos Todo En cómo funciona la base Generalmente Ahí está Parte del secreto Sin duda Sin duda Sin duda Sí Sí Cuando vos tenés Una buena base Todo lo demás Se acomoda Se acomoda Y puede haber fluctuaciones Del resto De los pisos Digamos Musicales Pero ahí abajo Está bien Funciona todo Sí Estoy de acuerdo Hablemos Brevemente De esa primera época De Alguna que otra vez Yo he conversado En este programa Con Con músicos Que yo Considero Pioneros Del rock argentino Y siempre me contaban La aventura Que era Conseguir un instrumento Bueno En la Argentina Porque hoy por hoy Te vas a la calle Talcahuano Va cualquier pibe joven Tenés guitarra Fender Bajo Teclado Todas las marcas En aquella época ¿Qué había Para tocar? Mira Mi caso por ahí Es un poco atípico Porque Cuando yo empecé a tocar Ya Los gatos Ya funcionaban Es más Yo era fanático Me iba a ver a los gatos A donde tocaran Me acuerdo De haber tomado Un tren Ahí En Puente Pacífico Para ir a ver Un show En Caseros Por ejemplo Los veía pasar Hacia adelante Y yo me moría Y Alfredo Alfredo Toto Tenía un bajo Fender Y yo alucinaba Yo ya estaba en la banda Y ya tocaba Entonces Bueno Tuve un bajo nacional Que me lo hizo Un luthier Que creo que estaba Por la zona oeste ¿No? Así Ramos Mejía Por ahí Rensi se llamaba Sí Ya falleció Una excentricidad O sea Un luthier argentino Que conociera No Que yo lo pedí Quería El Hofner De Paul McCann Entonces me hizo Un bajo violín ¿Viste? Sí Y yo de ese bajo Pasé a un Fender Porque me lo compró Porque me lo compró Mi padre En Casa América Claro En Avenida de Mayo Avenida de Mayo Casi 9 de Julio ¿Verdad? Por ahí No sé cuántas cuotas Y cuánto dinero Y lo tuve que esperar Porque yo lo pedí blanco Que no era un color estándar El estándar Era Sunburst Claro El color medio madera Acaramelado Entonces yo ya arranqué Con un bajo Fender Que era Cuando llegaba a los lugares Con el estuche Ese de madera Sí Gigante Era como llegar En un Rolls Royce Todo el mundo venía Es más Yo a Papo Lo conocí Porque había ido Con mi bajo Fender A la cueva No a la primera A la segunda cueva Y aparece ahí Entre medio de la gente Claro El tipo vio Y se presenta Me dice Hola Yo soy Papo ¿Me prestás el bajo? Y se lo presté Y era para Medina O sea Fue medio humillante Porque me pidió el bajo a mí Y no para tocar conmigo Sino para dárselo a Medina Así que era uno de los pocos El otro era Vitico Cuando nos juntábamos Claro Él tenía un preciso Y yo tenía el jazz bass Claro Vitico también Anduvo por la cueva Más o menos En esa misma época Sí Estamos hablando de 69 Por ahí 70 Una cosa así Sí, sí O sea que yo ya arranqué Con Fender Y después Imaginate que En 50 años De carrera musical He sido muy conservador Porque tuve Tengo uno también ahora Tuve tres jazz bass Y un SG Perdón L y G Que es de Leo Fender Y Gregorio No sé cuánto Muy buena marca Sí, sí O sea que he sido muy conservador Con los instrumentos Siempre Fender 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 Porque es el bajo Que más me gusta Y porque era el que De alguna manera Era mi sueño Así que yo no padecí Ese problema Que vos decís Pero que era real Y existía Que no había cosas Que no había cosas acá ¿Viste? Porque además Era una época En que estaba cerrada La importación Y qué sé Entonces era muy difícil Conseguir algo Más o menos Bien Después Empezaron a ver Lutíes acá Que muy buenos Hoy por hoy Hacen unos instrumentos Increíbles Así que Pero eso nos pasaba Hace 50 años Claro, claro, claro En alguna oportunidad Hablando con Emilio del Huercio En este mismo programa Me parece O Sí, creo que acá Me contaba de Las habilidades El talento De repiso Por ejemplo Como Lutíes Que era Canario El español Yo no lo conocí Más que de nombre ¿Viste? Pero sí, claro Que le hizo Le terminó siendo Una especie De telecast Bajo telecaster Emilio O un Prototipo Basado En el bajo telecaster Pero un poco La El talento De estos Lutíes Que era Encontrarse Con una tecnología Claro Desarmar Venían más De las guitarras Acústicas Y qué sé yo Claro Criollas Sí ¿No? Sí, sí Y de repente Sacaban ¿Viste? Y esta Pedazo de acrílico Y están los micrófonos Y adentro Que tienen los micrófonos Sí, sí Todo el mundo Sí, sí ¿Cuántas vuelcas Tiene de bobinado? Claro Empezó Otro tipo De desarrollo ¿Viste? Que no era Digamos El clásico Con el que se formaban En su oficio ¿No? Sí, sí Pero bueno Todo Todo cambia Hoy hay gente Que hace instrumentos Acá Te digo Por mi hija Y por mi nuera Ambos son bajistas Sí, sí Bueno Tu hijo Juan Pablo Rufino Sesionista De primer nivel Toca con Lito Vitale Con todos los proyectos Sí, grabó con Fito Páez El disco Canciones para Aliens También Sí, es un capo Con Baglieto Y tiene su propio proyecto Sí Donde está su mujer también Brenda Que se llama Rufa Brenda Ya están por sacar El segundo disco Brenda Martín Que ha estado también Aquí con Eruca Es increíble Viste Que tengas ahí En tu familia Una pareja De bajistas Y vos bajista Y lo que deben ser Los ravioles del domingo No Bueno Qué sé yo No, no Ya te digo Yo no soy un fanático Sí de la música Compartimos eso Porque nos gusta Realmente es una Es algo que uno no prevé ¿No? Cómo te vas a imaginar Que tu hijo Va a ser pareja Con una bajista Pero bueno Es así Y Brenda Es una divina Muy talentosa Que ahora La vamos a tener De invitada Con el trío Con el que yo toco Hace 15 años Con Lito de Pumir Y Cristian Judurcha El día 22 de octubre En vivo A las 22.30 Muy buen lugar Sí Muy buen lugar Y va a estar Brenda De invitada con nosotros Por primera vez Porque yo sí fui invitado De Luca Sativa Tres veces al menos Pero ella nunca Fue invitada nuestra Así que estamos Muy entusiasmados Y ella también Está contenta Es decir que En algún momento Va a haber dos bajos En el escenario Sí Sí, sí, sí Claro Bueno, ya ocurrió eso Lo que pasa es que Digamos Ella tiene la posibilidad De tocar Por ahí En otra tesitura Y no No se molestan Los dos instrumentos Yo siempre Anclado a tierra Y ella por ahí Haciendo fraseos Cosas Y qué sé yo Sí, sí Hicimos lo mismo Con Javier Con Malosetti Cuando grabó Un tema con nosotros Que se llama Gallo Pollos O Gallo Pollos Y también a dos bajos Pero ahí Bueno Él Hicimos Una especie de preguntas Y respuestas Y además Él Metía cosas Que no Nunca molestaban Con lo que yo hacía Es un poco eso Además A veces Javier Tiene su set De pedales De efectos Algunos que Le llevan Una octava Hacia arriba Al instrumento O dos octavas Y parece una guitarra Brenda y Pablo Exactamente igual Y yo no Yo carezco de todo Yo Base 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 El plug Va directamente al equipo Y eso es todo Así que Digamos Se complementan No se molestan Y está bueno Y además Brenda canta también Así que seguramente Va a cantar algo Muy bien Sí Está bueno eso del 22 Sí En Bebop Club Invitamos a todos Los oyentes Televidentes también Porque esto es un programa De radio Pero cada vez más Es un programa de televisión Machi Bien Se está transformando Estamos haciendo tele Increíblemente ahora Bastante original No la idea Radio y tele simultáneo Bueno Está bien Sí Está bueno Gracias también A la Secretaría de Medios Muchos amigos Que se han prendido En este proyecto Ahora Multidisciplinario Que empezó siendo Un sencillo programa de radio Y hoy ya Se preocupan Por la escenografía Por traer una lámpara Una alfombra Una cámara Así que está Muy bueno Y quiero agradecerles a todos Aprovecho Este momento Volvemos un minuto A ese mundo De la cueva Donde vos Empezaste a ir Pero yo fui una vez Pero Lo que te quería preguntar Y se lo pregunté Una vez a Pipo Lernú También Sí Empezaba a haber Una onda De jam session De que Che Los músicos Vengan para la cueva Sí Pero yo Yo participé De eso Pero en otro lugar Que no sé Si lo conociste O por lo menos Oíste hablar de él Que se llamaba Bomarzo Y Bomarzo Estaba En una galería Que estaba acá En Cerrito Y Santa Fe Más o menos Por ahí Y El lugar físico Existe No existe más El lugar Y ahí Nos juntábamos Con un montón De músicos A Zapar Y demás Venía Luis Espineta Venía La barra de chocolate Creo que eran Ellos estaban como fijos Ahí Y después venían Ahí sí Pero en la cueva No Porque en la cueva Es más No recuerdo haber tocado nunca Recuerdo haber ido esa vez Que Papo me pidió El bajo prestado Pero ahí sí En Bomarzo sí Es más Ahí zapamos con Luis Por primera vez Hasta donde yo recuerdo Estamos hablando De Me imagino De Joan 69 Más o menos 69 Almendra En su plenitud Sí Faltaba un tiempo Para la disolución Pero estaban a pleno Yo vi el debut De Almendra En el En el ¿Cómo es que se llamaba? Es el lugar que estaba ahí En Florida Auditorio De Telas En el Instituto de Telas Claro Me acuerdo hasta cómo estaba Vestido Espineta Que tenía un Jardinero de jean Y demás Y yo que Muerto Adoraba la música Que decía Almendra Claro Así que sí Era esa época Era esa época Y ahí sí Habían jams Pero la cueva no Yo no participé Fui esa vez Pero ahí también sé que había Lo que pasa es que yo no Claro porque en algún momento Alguien a mí me comentó Que la cueva anterior Viste que Como vos decías Hubo dos cuevas La de Pasarotus Y la cueva Era más de jazz Según tengo Era de jazz Y tocaba Ricardo Leu Bernardo Baraj Creo que Navarro Jorge Navarro Y había como unas jams Y aparecían por ahí Navarro con quien Después la vida Me llevó a tocar Cuatro años En serio Tenés razón En la época De la Pule De Babilope Furs Navarro Cerabolo Y yo Que tocamos Cuatro años Juntos Vamos ahora A empezar a ordenar Un poco Tu historia musical Desde tantísimos años Apareció Papo recién En la conversación Aparece Spinetta Ahora Navarro Los maestros Del jazz ¿Cómo fue un poco La cronología De En algún momento Papo me dijo En un programa En Radio Mitre En la trasnoche Que yo hacía Me dijo Spinetta me robaba Todas las bases Todos los músicos Las bases de mi grupo Me las robaba Spinetta Eso Lo habrá Dicho en chiste Porque no Lo habrá Dicho en chiste Pero Vos y Pomo Fueron De Papo Blues Pero no Fue que Estábamos tocando Con Papo Y Spinetta Nos dijo Vengan para acá No fue así Nunca Jamás En realidad No estábamos Tocando con Papo Papo fue el que El paso lo cuento Dale Ese Papo Blues Duró más que ningún otro Sí Porque Papo Cambiaba de músico Constantemente Y el Papo Blues Con Pomo Que Grabamos el Volumen 3 Duró más de un año Lo cual era Inaudito Sí Y bueno Pero Papo Ya estaba Craneando otras cosas Y se fue a tocar Con otra gente Sin avisarnos Ni nada Nos dejó Marados Claro Sí Por eso No aparecemos En la película Hasta que se ponga El sol Y él aparece Tocando con otra gente Creo que No recuerdo Como se llamaba La banda O sea que En realidad Él se fue Después Nos vino a pedir perdón A Papo Nos vino a pedir perdón Y tocamos un tiempo más Y después se cortó Definitivamente Cuando se cortó Definitivamente Ponele que A la semana O a los 10 días Me toca el timbre Luis Alberto Yo vivía en Palermo Y Hola Sí Machi Sí Luis Dijo eso Nada más Sí ¿Vos te imaginaste Que era él? Sí Me imaginé Sí Claro Claro Porque rápidamente Hice un repaso mental De cuántos Luis conocía Yo creo que era el único Entonces bueno Y ahí fue Cuando me propuso Hacerlo de Invisión Me dijo Mira yo estoy con Pomo Me dijo Ah Había hablado Con Lorenzo Claro Ya estaba con Pomo Pero nada que ver Eso de que De que él le robaba El caso Del primer Papo Bluz Con Black Amaya Y con David No voy a hablar De lo que yo no sé Pero creo que tampoco Tampoco Pero por ahí era una broma Que él hacía Seguramente A mí igual me causó gracia Pero bueno La casualidad Fue esa también ¿No? Aparece este Papo Bluz Inicial Con Le Boni Y Black Amaya Y después aparece El pescado rabioso Claro Sí Desde ese punto de vista Uno dice Qué curioso Dice Sí Y el otro Papo Bluz Con ustedes Y después Invisible Hablando de Invisible ¿Sabías que salió Un disco en vivo De Invisible? Sí Una maravilla Yo lo escuché Sí Bueno Vamos a entrar Si querés En el capítulo Invisible Si querés Hablemos en particular De este disco Que es el disco Que para mí Tiene Las canciones Que yo más adoro Porque son muchas Del primer disco Llamado Invisible Sí Que ya que lo mencionás Es el que yo prefiero Para mí es el más Representativo De lo que era la banda El primer disco Después Bueno Está bien Pero No sé Es un criterio No compartido Porque mucha gente Dice El mejor disco Invisible Es el jardín De los presentes Yo No lo veo así Para mí El primero Es wow Es impresionante Me interesa muchísimo Lo que estás contando Yo siempre sentí lo mismo Lo he hablado con Malosetti Alguna vez En el auto En una gira Escuchando el disco Una y otra vez Yo decía Mirá como Porque pasa algo Que tiene que ver Con una comunión espiritual No es tanto Una fábrica De buenas canciones Ese disco En el sentido De canciones redonditas De tres minutos Están como Ustedes están como Zapando Y salen canciones De una manera Insólita Para el oyente Mirá Es increíble Que lo digas De esa manera Porque Porque sin haber Estado presente Es lo que ocurría Mirá que impresionante Que a vos te llegue De esa manera Tu sensibilidad Es muy grosa No lo digo para duelarte Lo digo en serio Nosotros estábamos conviviendo En una quinta En General Rodríguez Es una historia conocida Íbamos de lunes a viernes Los tres solos No había ayudantes No había mujeres No había nada Estábamos los tres Y era invierno Y era un lugar Viste que inclusive A la noche Cualquier ruidito Nos ponía En alerta Y dormíamos ahí Con las camitas Una al lado de la otra Había una chimenea Quemábamos cajones De madera Para calentarnos Nos cocinábamos Y tocábamos Todo el día Entonces Eso Para mí fue lo que creó Además De esa música Tan especial Que está Como vos la describís Nos poníamos a tocar Y salían cosas Que nos mirábamos así Como diciendo ¿Qué es esto Que acabamos de hacer? No era un poco El caso irregular Irregular me vuelve loco a mí Claro Lo recuerdo perfectamente Y se creó Una relación Que era más allá Del hecho de tocar De amistad Hablábamos mucho Nos contábamos todo Que se Nos conocimos muy a fondo Y cuando volvíamos Mirá que curioso Cuando volvíamos A Capital Federal A la hora Ya estábamos juntos Otra vez O sea Como que No queríamos estar Cada uno por su lado Había una conexión Claro Y eso Para mí Es lo que diferencia Esa experiencia musical De cualquier otra Al menos que yo haya vivido Pero lo he hablado Con Luis y con Pomo Y para ellos también Sin duda ¿No? Que se dio En un momento Que se podía dar Después ya con el paso De los años Viste Que uno se convierte En padre Que se yo Ya las cosas cambian Pero en ese momento Éramos muy jóvenes Éramos veinteañeros Todos Viste Y ahí se podía Así que para mí Eso Diferencia invisible De cualquier otra experiencia Que yo haya vivido No es posible Comparar otra cosa Con eso Claro Porque llegaron A una profundidad Que es tan difícil En la vida cotidiana Como vos decís Yo pensaba Quizás No sé Experiencias Como la cofradía La flor solar Quizás que vivían En una misma casa O arcoiris O arcoiris Lo que pasa es que arcoiris Tenían una guía espiritual Acá éramos los tres No teníamos nadie Que viniera a decir No ustedes No teníamos entrenador No teníamos No había cuerpo técnico Era lo que venía Y bueno Y se dio Como podría por ahí No haberse dado Ojo Porque ponele que No sé Choque de personalidades O lo que fuere Acá no se dio De todas maneras Es curioso Viste Porque por ejemplo Con Pomo Por ejemplo A quien yo quiero mucho Nunca fuimos dos almas gemelas Viste Pero Encontramos la vuelta Como para Para estar bien Y Curiosamente Cuando subíamos a tocar O cuando tocábamos Se producía eso Que hizo que en algún momento Nos bautizaran El muro macizo Es que es verdad Porque Hay muy poca Sobre grabación Sobre todo Bueno En invisible Bueno Papo Blue se grabó en vivo Es un disco en vivo Claro Entonces ahí hay Una especie de maestría Una especie de arte De cómo se construye El sonido del trío Si Pero son esas cosas Hablando del ojo y la batería Que se dan espontáneamente No es que uno lo busque No es que uno dice Bueno Atención Vamos a tratar de encontrar No Se daba Se daba así Como podría no haberse dado Pero se dio Y eso es lo importante Y uno escucha Como yo escuché también El disco de Invisible en vivo Y No podía creer Porque decía Wow Tocábamos así Si Ahora soy un salame Cómo tocaba en esa época No, no A mí me pasó lo mismo O sea Ese disco Se editó hace algunos Pocos meses Si Es un registro que Apareció de qué manera Porque durante Larguísimos años No había nada De buena calidad No, no No hubo nada Bueno Mira Quise yo No quiero hacer una polémica Con esto Nosotros no sabíamos La existencia de esa grabación Pero el que lo grabó Lo hizo Sin que ustedes se dieran cuenta Exactamente Exactamente Fue así Lo cual tiene un lado Un poco Amargo Porque a mí me hubiera gustado mucho Que Luis Alberto Conociera esa grabación Al escuchar Claro Y no tuvo oportunidad de hacerlo Y bueno Apareció ahí Qué sé yo Y Nada La cinta fue a manos De quien tenía que ir Los Miembros de Invisible Y los hijos De Luis Alberto Espineta Que son sus herederos Y ahí fue cuando Se decidió Sacarlo Porque realmente Era un material Que no Había que Demostrarlo No se hizo ningún tipo De retoque de nada Lo único que se hizo Fue La conversión De analógico A digital Y una mínima Masterización Del audio Pero no Claro Porque eso Debía de haberse grabado En una cinta De carretel Se grabó En un Revox A77 O B77 Que no me explico Cómo fue que no lo vi Debe haber estado oculto Y Claro Porque es Una valija Como una laderita Esa que llevas a la playa Más o menos No En una época Estaban en todas las radios Ahora creo que ya no Pero No es exageradamente grande Pero era una grabación En estéreo Ya mezclada O sea que no se puede modificar Digamos Como se haría En una grabación de hoy Donde Vos decís Bueno Subo esto Bajo aquello Ya está Así que Pero ya te digo No sabíamos De la existencia Es más Como pasa muchas veces Yo debo haber sido Uno de los últimos Que se enteró Porque había gente Que me decía Me acuerdo Lito Vitales Que me dijo ¿Escuchaste la grabación De Invisible en vivo? No Guau Y yo decía ¿Pero de qué De qué me están hablando? Claro ¿No? Es decir Que empezó a circular Por ahí en algún Grupo Medio de músicos Sí Porque Fue así Hasta que Dije ¿Cómo? ¿Cómo es esto? ¿No? Y entonces Bueno Seguí la La huella De por dónde Venía la cosa Hasta que finalmente Me encontré Con una copia Que me mandaron Etcétera Me hace acordar Un poco A lo que fue Las bandas eternas ¿Viste? Porque las bandas eternas Yo también Fui uno de los últimos Que se enteró Porque La gente me decía Machi ¿Es verdad Que Spinetta Va a hacer un concierto Y va a juntar A todos los músicos Con los que tocó? No Estás loco ¿Cómo va? O sea Yo conociéndolo Pensaba Nunca va a ser Una cosa así Y la gente Me decía Yo fui uno de los primeros Que se enteró Bueno Por una cosa insólita ¿No? O sea De la más insólita Porque Un día Yo era muy amigo De Juan Carlos Jacobino Soy amigo de Juan Carlos De Juan Carlos Sí Y Y él Lo habló con Luis Y con Pablo Mangone Y con gente Que estaba muy cerca Sí Te voy a contar Te voy a contar una cosa Que te va a sacar De culo Me dijo Bueno Empezó a circular La noticia Y la gente El público En Facebook En las redes Me preguntaban Y yo lo negaba Yo lo negaba Hasta que un día Suena el teléfono Machi Sí Luis Tenemos que hablar Me dice Me empecé a reír Y le digo No me digas Que esto Claro Sí Me dijo Así que bueno Pero no sé por qué Y acá pasó lo mismo La gente me decía ¿Escuchaste el disco Invisible? Oh Suena bar Y yo decía ¿Qué disco? El disco La grabación La gente habla de la grabación Y está muy bien Sí La grabación está muy bien Lo bueno es que Refleja exactamente Lo que era el trío Inclusive creo que Hacemos ahí Una versión de No creo La hacemos Una versión de La azafata del tren fantasma Con un largo solo Exacto Eso te iba a decir Es impresionante Es impresionante esa versión Era todo absolutamente Espontáneo eso Porque más allá De que sabíamos Que había Digamos una forma Pero Invisible tenía cosas Por ahí Chacísticas En un sentido Jugo de luque Kuma Sí, sí, sí Totalmente Chacístico Sí, sí, sí Y después Vos mencionabas El jardín De los presentes Ahí ya hay como Una búsqueda Sonora De Bueno La incorporación De otro guitarrista Además Más del palo Del jazz Ahí hay como Algo más Que va Hacia ese lugar Igual de todas formas Me encanta Me encanta que Hayamos hablado Un poco De ese primer disco Y esos simples Y esos simples Que salieron Dos O tres Dos simples Salieron dos simples Porque uno tenía Estado de coma Y elementales leches Y el otro tenía Viejos ratones del tiempo Y oso del sueño Que curiosamente Esos dos temas Los produjo Billy Bong Por ejemplo Mira El gran Billy La única vez Que tuvimos un productor Sí Logramos ahí En Yom En el famoso estudio Yom Sí Que después Se integraron Ya en la época digital Se integraron Al primer disco Que me parece Que está bien Que corresponde Pero lo primero Que salió Fue elementales leches Inmediatamente que salió Fue prohibido Yo recuerdo Haber ido a las radios Por el nombre Por el título O por algo Andás a ver Era el Confer Claro Me acuerdo Haber visto Pegado a las radios Que decía Se prohíbe La difusión De elementales leches Furanotales Mercedes Todos los que estaban Prohibidos Nosotros estábamos Qué larga Qué larga historia Machi Querido Recién mencionabas El episodio De las bandas eternas Esa especie De No sé Para los espinetianos Como yo Una especie De misa De cosa Increíble Que no Se volvió A repetir Que todo el mundo Sabía Que eso era Una cosa Muy única Y que después Como vino La historia Posterior Bueno Engrandeció Mucho más Esa Única oportunidad De ver A todos Los proyectos De espinetas Juntos Y bandas Como almendra Como pescado Como ustedes Que yo jamás Había visto Invisible Claro Justo me coincidió Por una cuestión Temporal De mi edad Y ver Eso que vos Me contás Y que los oyentes También tienen La oportunidad De verlo En Youtube O en algún lado Cómo funcionaba Ese trío En el escenario Con ese espineta Que se mandaba A hacer solos También Sí, claro Que a mí me encantaba Esa faceta Del flaco Que después Con el paso De los años Él iba Como dosificando Cada vez menos Si se quiere O rodeándose De otros guitarristas Sí Sí Puede ser Pero ahí En Invisible No Ahí era Se mandaba Pero Sí, sí Bueno El solo Del tema Perdonado Sí La grabación Sí Si bien está En el jardín De los presentes Y ahí Invisible Tenía Otro músico Ese tema Está grabado En trío Y el solo De guitarra No sabía Para mí Es fantástico Es de Luis Alberto Espineta Y es un solo Que para mí Está entre los mejores Solos de guitarra De rock Que yo escuché Mirá que Por lo menos Es mi opinión Lo voy a volver A escuchar Con este comentario Que vos me haces Sí, sí, sí Es así Machi Yo creo que La relación Tuya Con Espineta Con Luis Alberto Espineta Es muy Única Como así también Era la relación Que tenía Rodolfo García Digamos Ustedes dos Por una cosa O por otra Trascendieron Los proyectos De él Las bandas Eventuales Que él tuvo Porque siempre Fueron como satélites De estar cerca Y a veces Vos Has ido Para el lado Del sonido Como técnico Ingeniero De grabación A veces Ya Calzándote el bajo Y grabando un bajo En temas ¿Cuál era La sensación A tu entender O la química Que vos tenías Con Espineta Mirá Yo creo que Te lo puedo decir Desde lo que yo recibía Yo Por empezar Yo dudaba Dudaba de mí mismo En el sentido De decir Bueno Cuando Espineta Me convoca Para Invisible Él ya Venía de pescado Venía de almendra Era un tipo Que no sé Hacían cola Para tocar con él Y entonces Yo un día De esos que íbamos Para el lado De la quinta Le digo ¿Qué te llevó A llamarme a mí? Y entonces Me dijo Mirá Yo los vi tocar A ustedes Con Papo En tal lugar Que era un festival No sé No sé dónde Y ahí me dije Yo tengo que tocar Con estos dos Muchachos Y eso finalmente Se dio Eso desde el punto De vista musical Desde el punto De vista del otro A él le fascinaba Que yo tenía Ciertas habilidades Podía arreglar cables Y qué sé yo Y él se quedaba Así mirando Y me decía Machi Esto significa Que vamos a estar Mucho tiempo Tocando Se volvía loco Con esas cosas Después Le fascinaba Que yo Conocía un montón De lo que había sido La segunda guerra mundial Porque como soy De una generación De posguerra Y mi mamá Me llevaba A ver películas No teníamos Televisor Pero me llevaba Al cine Y me llevaba Salíamos de un cine Y nos metíamos En otro En la calle De la valle Y claro Yo vi todas las películas De posguerra John Wayne Arenas de Kojima Que ese Todo ese tipo de cosas Mirá vos Que en mi mente infantil Alimentaron El querer saber Y me acuerdo Que yo me iba A la biblioteca Del diario La prensa A leer las memorias De Winston Churchill Que eran seis libros Así Bueno Me sabía todo Entonces cuando yo Le contaba cosas Por ejemplo El disco Kamikaze Es directamente Por influencia mía Porque lo dice Él dice Machi Dorso de conocimiento Siempre presente Aunque no esté Porque claro Yo le conté Y él Enseguida Vio el lado romántico De los pilotos japoneses Que se tiraban Con avión y todo Contra los barcos Norteamericanos Claro Entonces Toda esa serie De cuestiones Hacían que Él hacia mí Tenía así Como una cosa Viste Que por ahí No se dio Con otra gente Porque Trascendía Lo estrictamente musical ¿Entendés? A mí por ejemplo Él sabía Que yo había estado En la Armada Argentina Que había hecho el viaje En la Fragata Libertad Y Mirá vos No sabías Claro Y Y por ejemplo Ir a su casa Y ver una foto mía En colores Ampliada En la pared Donde yo estaba Y en la Fragata Libertad Que nadie le dijo Que lo pusiera Le encantaba Ese tipo de cosas Yo creo que Se dio eso Y bueno Y bueno De mi lado Obviamente Yo lo admiraba Profundamente Un tipo Absolutamente Generoso Que estuvo Al lado mío Cada vez Que yo tuve Necesidad De sentirme Apoyado Digamos ¿No? En momentos Muy dramáticos De mi vida Él siempre estuvo O sea que la relación Se fue armando De manera muy Entrañable Para los dos ¿No? Hay cosas Que él dijo De mí Que no las voy a repetir Pero que están Inclusive Que se pueden leer Que son muy Conmovedoras ¿No? Esas cosas No se planean Simplemente se dan ¿No? Y bueno Él se dio Yo puedo decir Con orgullo Que fui su amigo Durante 40 años Más allá Del hecho De que tocara O no tocara Y tocar Toqué Muchos discos Grabé Como ocho discos Entonces Porque no solamente Invisible Después vino Mondo de Cromo Después vino Tester de Violencia La 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 Con Fito Fuego Gris Fuego Gris Esa música De cine Que A 18 minutos Del sol Que fue Un disco Casi bisagra En la música De Espineta Porque empieza Su Digamos Su relación Con el jazz Exacto Ahí tocaba Osvaldito López Un gran baterista El ciego baterista De Mono Villegas Diego Rapoport Diego Rapoport Me acuerdo De esos pianos Fender Rose Así que Estuvieron un montón De discos Pero La amistad Iba por otro carril No tenía nada Que ver con eso Nuestros hijos Jugaban juntos En el patio De casa Había muchas Cuestiones Que hicieron Que se generara Así una amistad Muy Muy sólida Bueno En una época Me hiciste Acordar De un capítulo Extraño Yo curioso Por la tecnología Me vinculo Con un agente Que traía Y importaba Los accesorios De la computadora Commodore Amiga Que era un modelo Muy avanzada Muy piola Que tenía Posibilidades gráficas Para hacer música Por MIDI Bueno Se abrió Un abanico De posibilidades Y unos juegos Fantásticos también Videogames Y era como lo top Y no me acuerdo Quien me dice Me dice No Espineta y Machi Están en la onda De la Commodore Amiga Que se yo Yo digo ¿Cómo puede ser? Y fue verdad En un momento Es absolutamente verdad Pero en realidad La cosa es así Él tenía Una computadora Tenía una amiga mil Que fue la primera Que salió Sí Y después la cambia Compra una amiga 600 Entonces la amiga mil Un día me dice En la casa Machi te quiero dar algo Que es para Pablito Pablito mi hijo Sí Y vine con la computadora amiga Yo no sabía nada De computadoras Cero Y Pablito ni la vio Claro Porque yo me enganché Con la computadora Y a partir de ahí Bueno Empecé a usarlas De una manera Por ahí Un poquito Por encima Del usuario promedio Pero gracias a él Que fue el que me introdujo En eso Después claro La amiga quedó Fuera de carrera Frente a las Las Sí A las Apple también Sí Y a las Apple también Pero en ese momento Era superior Y era más de avanzada Los artistas digitales Usaban la Commodore Sí Absolutamente Bueno Con esa Con esa computadora Se hizo Se hizo La truca Querida Encogía a los niños Claro Con una amiga Por ejemplo Sí Eran en colores Cuando las Las PC Tenían un monitor Monocromático Color verde O color caramelo Claro Tenían una Interface gráfica Sí Cuando en la otra Solamente tenías Comandos escritos Viste Bueno Nada Era realmente Una computadora Impresionante Y duró hasta Qué sé yo Un poquito más Del año 2000 Y ya después No levantó más Yo todavía tengo una Tengo una ¿Funciona? Funciona Sí Yo tengo una Y no funciona Me da una envidia Tengo una 1200 La 1200 Tuneada Con más memoria Con más memoria Y demás Sí Pero bueno Es Ya es un elemento De museo No Pero ya te digo Fue Yo no sabía Lo que era un archivo No sabía nada Y Y ahí Compartíamos también Otra cosa más Sí, sí Alguna vez Los autos Él Adoraba los coches Y yo también Yo iba a ver carreras Al autódromo Que estaban Los que corrían Y yo solo Sentado en la tribuna No iba nadie ¿No? O sea Esas categorías misterios ¿Viste? Sí, sí Las 24 horas De turismo No sé qué Viste Yo estaba ahí Bueno Compartíamos muchas cosas Y Realmente Lo Lo extraño Horrores ¿No? Porque no Las personas Son Irreemplazables Irreemplazables Irrepetibles ¿No? Y bueno No Imaginate Claro, claro Te voy a llevar Porque ya me parece Que estamos en tiempo Casi Bueno Perfecto Entonces tengo que ir A hacer un fast forward Ahí para adelante Porque Hay muchas cosas Que van a quedar ahí Tu etapa jazzística Me interesa mucho Pero Quiero hablar del trío Ya de 15 años Un trío Es una especie De supergrupo O sea Digamos Cuando vos Lo anunciaste Cuando nos enteramos Bueno Lito de Pumer En guitarra Vos en el bajo Y Christian Judurcha En la batería Un trío Soñado Onda El de Metheny En Bright Side Life Sí Otro trío Que también se sustenta En la relación Humana Porque nadie Dura tanto tiempo Si no te llevas bien Con la gente Claro, claro Yo siempre digo Que cuando se anuncian Separaciones de bandas Dicen Nos separamos Por incompatibilidad Mentiras Se deben haber agarrado Las piñas Y entonces Nadie se separa Por eso Claro, claro Si vos querés Tocar otra música Vas y la tocas Y chao No pasa nada Y por eso No te tenés que ir De una banda Exacto Está muy bien eso Las bandas Se mantienen Cuando la relación Humana Es sólida Y con ello Ya 15 años Yo no toqué 15 años Con nadie Nunca Así En forma Ininterrumpida Digamos Así que Con Lito de Pumer Vos habías coincidido En alguna época De Jade O algo de eso No 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 Vos le entró Más con el mono No Con esa Sí Le entró en Jade Cuando estaba el mono Y no sé quién Creo que estaba Pomo en la batería Claro Sí, sí, sí Y Pero Imagino que sí Se habían cruzado En la noche De porteña Y en los Clubes de jazz Sí, sí, sí No Conocernos Conocíamos Alguna vez Hablamos de hacer algo No 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 prosperó Porque yo justo Ya empecé A tocar Con Luis De vuelta Lo de Que fue A 18 minutos Así que No No se dio Pero bueno Después De un Periodo muy largo Que yo estuve Fuera de la música A raíz de la muerte De mi hija Que pasó en el 95 Me convoca Para tocar El querido Daniel Wirz El tuerto Wirz Mira Y Me dice Machi Me gustaría Que toquemos Yo dije Mira Tuerto Yo no estoy tocando Yo sentía Que yo estaba Out Fuera de la música Pero insistió Insistió él Insistió mi hijo Insistió la mamá De mi hijo Y le dije Y le dije que sí Bueno Y ahí fue la vuelta Entonces la vuelta Fue Buscar con quién Porque éramos nosotros dos Entonces Me acuerdo que hablé con David Con David Levon Y me dijo Me encantaría Machi Pero yo estoy con otra cosa Con mi hijo No puede Bueno Quedó descartado Y entonces hablé con Héctor Stark Que automáticamente dijo que sí Y armamos una banda para tocar Donde además estaba Ciro Fogliata En teclados Alambre González Sí Uh, qué rockerismo Ahí arriba Y Gadi Y Gadi Pambillón Uy Y así fue mi vuelta Así fue mi vuelta Tocamos en el anfiteatro de Mataderos Y ya estaba enfermo el Tuerto Viste Ya tenía algunos episodios así como Raros, ¿no? Sí, sí De acá Sí, sí Como algo no estaba funcionando Sí, algo no estaba funcionando Y lamentablemente Bueno Se desencadenó su enfermedad Y yo dije Y ahora ¿Qué hago? ¿Me vuelvo a mi casa? ¿O sigo? Claro, claro Entonces Ya te habías colgado el bajo de nuevo Ya me había colgado el bajo de nuevo Entonces Me acordé Que alguna vez había hablado con Cristian Judurcha Que me fascinaba Como tocaba De hacer algo Que fue justamente interrumpido Por el fallecimiento de mi hija Y entonces lo llamé Y se prendió Pero después no hubo No hubo química entre él y Stark Y qué sé yo Y a mí me quedaban dos opciones O seguía buscando bateristas con Stark O seguía buscando guitarristas con Judurcha Una de dos Sí Te esperaban dos caminos distintos Dos caminos En la vida Exactamente Y como con Héctor ya Habíamos tenido una banda Que había sido tantor Y habíamos tocado En la prehistoria Antes de Papos Lullos Tenía un trío con él Y Black Amaya Ah, no sabía ese Ah, sí Hombre Sí Claro Y que siempre amenazamos con volver a tocar Pero nunca se da Entonces dije Bueno, vamos por el plan Judurcha Y como los dos, tres días Me llama Y me dice Tengo noticias, Machi Y me dice Hablé con el cacique El cacique Pumas Y le dije Claro, porque él es descendiente De pueblos originarios Sí, sí Y entonces Me dice Le dije ¿Qué te parece un trío con Machi? Sí, dale Bueno, y ahí se armó Y ahí nos juntamos a tocar Y aquí estamos 15 años después Es genial Sí, sí Vamos a volver a mencionar La fecha del 22 de octubre En el Bebop Club Ahí en la calle Gurriarte 1700 1600 y algo, sí Sí Con Brenda Martín En bajo y voz de invitada Eso va a estar muy bueno Vamos a decirle a los oyentes también Que activen Porque el lugar medio Se va a llenar Sí Rápidamente Creo que sí Es grande y todo Pero Sí, no deja de ser un club de jazz Sí, sí, sí No es un estadio, claro Ni un teatro Así que bueno Todo el mundo invitado Y te voy a hacer una pregunta Que a veces la hago acá Como ¿Qué es más? Una pregunta de curiosidad Mía De la cuestión artística Digamos Viste que uno A lo largo Del camino musical De alguna manera Se va como construyendo Es difícil de explicar Pero Uno va como tomando Cosas Que va escuchando O fuiste a un recital Y dijiste Mirá que lindo Como usa No sé Este recurso Es como Es como que uno Va absorbiendo Como una esponja Sí Cosas que le gustaron Sí Si vos tuvieras que definirte ¿Cuáles fueron esas cosas Que absorbiste En todos estos años? Cuatro o cinco Que me digas No sé Como Tocastín No sé Cualquier cosa Mira En Chile En España En Andalucía En Sevilla En Barcelona Se abrió mucho Buenísimo Y yo siempre les digo A mis alumnos Uno toca en función De la música Que conoce Es así Porque está todo Acá adentro Y en ese punto Me resultaría Muy difícil Hablar de alguien En especial Porque yo Desde muy pequeño Sin que hubiera Ninguna razón No la había Escuchaba Desde muy pequeño Digo cinco o seis años Al día de hoy Escuchaba todo tipo De música Pasé por todo Viste O sea Yo no tenía Tocadisco Escuchaba la radio Desde los grupos No sé Desde Smith Y sus pelirrojos Cantando Es pecado mentir Hasta no sé Pat Boone Neil Sedaka La etapa rockera Bill Halley Cuando sale Elvis Presley Yo adoraba El Presley Veía las películas Me compraba los discos Después aparecieron Los Beatles Los Rolling Bueno Todo Pero al mismo tiempo Yo escuchaba Música brasileña ¿Vos me recomendaste Hace algunos años Bastante Este grupo De tantos talentos Norteamericanos Snarky Papi Snarky Papi Recomendación tuya ¿Alguna vez Hace años A Michael Franks Un cantante A quien conocí ¿En serio? Sí Me dedicó un disco Me lo firmó Y todo Lo vi en Nueva York Hace unos cuantos años No es de tocar mucho Y nada Pude Pude evitar Evitar que me echaron Los de ahí del lugar Que se llamaba Vivi King Diners Club Ya no funciona más Está en la calle 42 Y nada Me permitieron pasar Hablé con él Unas palabras Le pregunté Si me podía Decair el disco Por supuesto Yo ya había llevado El disco de Buenos Aires Y puso Too much All the best Michael Frank Lo tengo ahí Yo adoro la música De Michael Frank Sí Un tipo distinto Muy refinado Con unos músicos Siempre de categoría Tengo otro Otro A ver Y vi a Stilidane Stilidane Lo vi con mi hijo Pablo Y lo vi con Silvina Garré Que me la encontré ahí Cuando se prenden las luces Una cabellera rubia Los gritos ¿Verdad? Que había viajado Especialmente para ver Stilidane Fanática total Y me dice Cuando lo vi a tu hijo Dudé Pero cuando lo vi a los dos Me dice Machi y su hijo Debe haber sido Una de las últimas giras Lo vi cuando todavía Vivía Walter Baker Claro Un año antes que muriera Por ejemplo Y creo que después No existió más No, sigue existiendo Sí Grabaron un disco en vivo Que te lo recomiendo Que es impresionante Bueno Y después se escuchaba todo Música Brasilera Me encanta La música cubana El flamenco español Me encanta El jazz Esto te lo cuento Porque es impresionante Cuando yo tenía 12, 13 años Fui a ver una película Argentina Que se llamaba Los jóvenes viejos La fui a ver A un cine de provincia Porque era prohibida Para menores La música era De Sergio Medianoche Sí Yo me compré el disco Y me sabía Todos los solos Todo Tenía 12, 13 años Cuando los pibes Escuchaban otra cosa Yo escuchaba eso Pasan los años Pasan los años Y yo termino Tocando con Bobby López Furs Cuatro años Íbamos caminando Por corrientes Y callados Le digo Bobby ¿Vos no sabés ¿Quién tocaba En un disco así? Los jóvenes viejos Y me miran Y me dicen Sí, yo Digo No lo puedo creer Bobby Por favor Me prestás el disco Y el mío se destruyó Sí, pero bueno Está gastado Yo en esa época Ya trabajaba de técnico Sabía cómo digitalizar Un disco Claro Cómo sacarle los ruidos Y qué sé yo Cuando hago el CD Digo ¿Qué hago con esto? La llamo a Sandra Le digo Sandra, mira Le cuento la historia Uh Yo le quiero dar un ejemplar A tu tío Claro, claro Sí, claro Uh, me dice El tío se va a poner recontento Venite con el bajo Va a querer tocar Y qué sé yo Bueno, al final El tío fluctuaba Con su salud Sí Internaciones Pones vuelta Finalmente falleció Nunca le pude dar el disco Primera parte Segunda parte Hace unos años Hace un homenaje A la figura De Sergio Mianovic Que para quienes No lo conocen Y que seguramente Es la gran mayoría Bill Evans Grabó un disco De un tema Del que se llama Some Time A Go Por ejemplo Exacto No cualquiera Logra semejante cosa Figura en el famoso Real Book De las canciones Fundamentales del jazz Y bueno Se organiza En el Teatro San Martín Un homenaje Me gustaba todo Siempre me gustó todo Nunca fui un tipo De escuchar un solo tipo De música Entonces las influencias Que yo puedo tener Vienen de toda esa paleta De cosas No te podría decir Si por ahí Si un bajista Que a mí me gustaba mucho Y que por ahí Encontré un parecido No sé si lo conociste Rick Gretch El bajista que tocó En ese super grupo Que se llamaba Blind Fate Con Ginger Baker Steve Winwood Y Eric Clapton Si el grupo Alguna vez lo escuché Tampoco lo curtí tanto Bueno Ese era Rick Gretch Que venía de una banda Que no me acuerdo Como se llamaba Y ahí yo encontré Como Pero casuales No porque yo lo escuchara El tipo Ni nada Pero nada Yo creo que El secreto Para tocar Es que uno tiene Que ser muy amplio En cuanto a Recibir De todos lados Información ¿No? Musical Y eso se vislumbra Cuando uno toca Inconscientemente De pronto Pero es así Machi Gracias por esta charla Por este tiempo Que pasamos juntos Hacía Varios años Que no nos veíamos Hacía varios años Que no nos veíamos Sí, es verdad Y Y siempre es un gusto Hablar con vos La paso muy bien Creo que nos entendemos Así que bueno Gracias nuevamente Gracias a vos Y bueno Espero que no No vuelvan a pasar Tantos años De nuevo Nos encontramos El martes que viene Aquí en la hora líquida Pásenla bien Chau, chau